Vamos a hacer la pirámide de base cuadrada Y vamos a ver como podríamos calcular el área de esa pirámide Yo la podría desarrollar abriéndola Y me quedaría un cuadrado con cuatro triángulos alrededor O también lo podría dibujar así La base, un lado y los otros así El caso es que el área lateral Hay que aprender una cosa nueva Que es la apotema La apotema es la distancia que hay Desde la mitad del lado Hasta Hasta la puntita ¿Vale? En este caso en un triángulo sería la altura Entonces si os fijáis El área lateral, que sería el área de los cuatro triángulos Sería el perímetro, que sería la zona de todos los lados de la base Por el apotema, que es la altura Partido de dos Sería como un triángulo Base, que es el perímetro Por altura, partido de dos Es una manera de verlo Y la base en este caso es muy fácil Porque es un cuadrado Tú verás Pero aquí lo ponen de una manera Que a mí personalmente no me gusta Pero también vale Ponen aquí, le llaman a esto A' Y ponen que el área de la base Es el perímetro de la base Por A' partido de dos Que también vale Si fuera un cuadrado También me daría el área al cuadrado Pero esto vale más para figuras que no sean cuadrados Yo cuando es un cuadrado, un rectángulo Hago base por la altura Pero si la base fuera un hexágono, por ejemplo La apotema sería esto ¿Vale? Y tendrías que calcular el área de la base Con esa fórmula El perímetro del hexágono por la apotema Partido de dos No confundí esta con esta El área total sería El área de la base Más el área lateral Que sería El perímetro de la base Por el apotema de la base Partido de dos Más el perímetro Por el apotema Partido de dos Y el apotema sería esto Entonces El problema típico Que os va a caer de una pirámide Es que os van a dar La altura de la pirámide Y esto lo vais a tener Y vais a tener que calcular La apotema de la figura Con Pitágoras ¿Os suena o no? ¿Os suena o no? ¿Os suena o no? ¿Os suena o no?